Las cenizas de un viejo amor Que vuelven a quemarme Se deslizan sobre mi piel No duelen como antes Y ya, ay, no No quiero más de este sabor Y ya, ay, no No quiero más de este dolor Volar lejos De todo lo que siento Y sentirte lejos Para olvidarte Para olvidarte Sin patrices y un silencio Guardamos los dos Arden bien por dentro No quemen a los dos Y ya, ay, no No quiero más de este No quiero más de este Y ya, ay, no No quiero más de este dolor Volar lejos De todo lo que siento Y sentirte lejos Para olvidarte 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 No quiero más de este